Señor Arias, usted cuando se levanta la camisa, porque usted se abre la camisa, ¿tiene cuántos cuadraditos acá? ¿Tiene 8, 6? ¿Cuántos? Más que cuadraditos, tengo redonditos. Se van rindiendo. Bueno, bueno. ¿Qué le pareció la presentación? A ver, voy a arrancar por lo bueno. Buenas noches primero al profesor, a Jorge Samaniego. Bueno, qué mucha tarea te espera, profe. Voy a rescatar lo bueno de Portillo. Los pantalones, los cortitos. No, no. Aquí tengo que realmente preguntarme si era el atuendo adecuado para la canción, pero intento entender si era una especie de sátira por la canción. La canción, de hecho, es, digamos, algo satírica, la canción, no el baile. Pero rescato una cosa fundamental. No paró de mostrar una sonrisa en todo el baile. No dejó de sonreír. Pasos duros, pasos pausados, profe. Explíqueme si esto le salió así en el ensayo. ¿Usted cree que, digamos, los nervios están engañando al diputado aquí? Porque es lo que yo vi, pero el profesor es usted. No, claro. Cada uno tiene opiniones diferentes. Capaz a usted no le gustó, pero a otras personas solo le va a gustar. Aparte, todos son diferentes. Él no es bailarín. Siempre todos decimos lo mismo, no es bailarín. Pero le pone onda y le pone todo para que de a poco vaya logrando un cambio. Que eso es lo importante, ¿verdad? Que él vaya aprendiendo y en cada baile vaya mostrando más cosas. Obviamente, sin comparar con ningún otro famoso. Jorge, yo no dije que no me gustó. A mí... No, no, no. No dije que no me gustó. Comencé por el lado positivo. Porque, quiero decir una cosa, encontré más allá de que buscaba baile, encontré otra cosa, encontré gracia. Y eso, al final de cuentas, me suma porque el diputado dijo claramente, vengo a buscar que la gente sonría. Al final de cuentas, me gustó eso y él no paró de sonreír. Y los pantalones, ¿no le gustaron los pantalones entonces? No, 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 no le gustó. Un ocho del señor Aria, señores. Ocho de Clary. A ver, Lali, por favor, ¿qué le ha parecido la presentación? Claro, Antonio. Te perdiste un poquitito casi en la coreo por los nervios, parece, ¿eh? Porque le estabas mirando. Creo que no, creo que no. La forma que me ayudó y me enseñó, lo hizo. ¿Y qué tal los nervios? No, estoy súper tranquilo. ¿Podemos ver tus abdominales? Golosa, qué golosa. ¡En serio! ¡No, olvídate! ¡Mirá! ¡Bien ahí! O sea, es que me suma lo que dice mi compañero Clary Arias. Primero también felicitarle, obviamente, Mika, vos, una gran bailarina, profe. Creo que la alegría, el sazón y el color que trae el diputado es indiscutible. No bailaste bien, pero no te voy a poner mi puntaje más bajo porque me reí desde que llegaste hasta ahora. No vamos a ser diez. Y como dice el diputado Portillo, a la gente que no me quiere, quédate, amamos esa frase. Bueno, siete, entonces, el ali para Carlos Portillo. A ver, ¿quién es el, a ver, Arias, usted me va a ayudar, el legislador más pesoca que tenemos ahora, por ejemplo? ¿En este periodo? ¿En este periodo? ¿En este periodo? ¿Diputado o senador? No, en este periodo son todos amorfos. ¿O qué? No, 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 no van al gimnasio. Este sí es, como exparlamento... Porque me recuerdo Hugo Ramírez en su momento también era un... Pero en este periodo, 23, 28, no hay uno que tenga el físico que tiene el señor. No, 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 olvídate, olvídate. Y Hugo Ramírez, alias Musculín, era también muy prolífico en el gimnasio, pero Portillo le gana, olvídate. Ok, para el movimiento, para mí que lo mejor que hizo fue ese movimiento, sí, que le hizo hacer Lali, la verdad, hasta ahora. Jorge, ¿por qué se ríe Molinier? Se ríe lo que estoy diciendo yo, es lo que dice Clarice, se ríe Deportillo. ¿De qué se ríe Molinier, por favor? Buenas noches, chicos, bienvenidos a la pista. A ver, yo celebro que estés acá, Carlitos. Tienes mucho apoyo la gente, la gente te quiere afuera, sos un personaje muy atractivo de ver. Me gusta y celebro eso. Siento que a Portillo hay que contenerlo mucho más coreográficamente, Jorgito y Mika. Acá falta Polenta todavía, hay que ser muy inteligente. Acá va a jugar un rol muy importante la cabeza del coach, que yo le puedo poner como coach para no exponerlo a él. Yo no me quiero reír en una performance, quiero disfrutar y siento que Carlos tiene el talento para hacerlo. Entonces hay una línea que tenemos que cuidar en los movimientos, en las líneas. Creo que hay que hacerlo laburar un poco más en enlace, más que al unísono, aunque tiene ritmo. Las cosas que hizo estaban a tiempo, pero falta mucha Polenta. Yo confío, sé que esto es un proceso. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, te quiero preguntar a qué te referís, con contenerle más a Carlos. No lo vi muy cuidado en esta coreo. Por eso te pregunto. Más que al principio, sí, con el truco, porque es buen para tener. Entonces yo iría más por ahí. Haría un poquito más de truco, un poco más de giro. Así no lo expongo tanto a que tenga que hacer un unísono o un enlace si todavía no está más preparado. A eso me refiero, con la contención. Ok. También Mika podría jugar un papel, un rol más importante, hacer un poco más de paso de destreza, que se haga un giro, que él haga pam, 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 boom. Algo que sea un poquito más virtuoso, porque... Yo entiendo todo lo que dicen, pero se contradicen, porque a algunas parejas se le hace bailar mucho a la bailarina y se le dice, no, te explotás la bailarina, no se le vea el famoso. No. En este caso, al contrario, quieren que le explote más la bailarina y que le haga hacer tipo nada al famoso. Y porque falta mucha polenta, Jorge. Qué raro es. O sea, pará. ¿Viste lo que bailó Lía ayer? O sea, faltaba que se agarre, se muerda las luces. O sea, estaba haciendo un montón de cosas. Para mí ya eso es un extremo. Creo que Mica tiene que explotar, ella es bailarina. Acá, yo siento que hay que ver un laburo más de contención, pero no te lo digo mal. No, pero yo no lo tomo mal, sino que quiero preguntar justamente para entender y poder hacer un... Claro, eso te digo, que ella haga dos piruetas, dos chene y caiga en un cambré, quizás queda un poquito más efectivo eso en un acorio. A que queden los dos haciendo el meneo constante y Mica, ahí quede colgada saludando. Raro, Jorge. Ok. Señores. Uy, tres le clavó, boli. No lo reventó. Tres. Jorge no se le fue la mano con el tres, porque es la nota más baja que puso lo que va de la competencia. Yo no voy a dar notas altas en el certamen todavía. ¿Vos sabés lo que para mí...? No era para un tres, digo, pregunto, pregunto, ¿no? Pero te estoy contestando lo que vos me estás diciendo. ¿Sabes qué? Para mí es un nueve. Es el proceso, es el desarrollo, la competencia, el diez es la excelencia, es la final. No hay un nueve, no tiene que haber un nueve ahora. También el hecho que por ahí mis compañeros muchas veces... Ya han puesto, ya pusieron nueve, diez, pusieron ocho. Eso a mí también nos obliga a puntuar un poco más bajo para poder dosificar un poco la puntuación del certamen, porque empezamos hace dos semanas. No puede haber un diez o un nueve, es un montón. Inclusive las parejas más virtuosas, yo les califiqué con un seis, un siete, ponele, que para mí ya es un montón. Siento que ese es... Carlitos tiene mucho carisma, tiene mucha bonita. Yo sé que va a salir adelante en este certamen. Bueno, si es que pasa, porque con ese tres creo que va... Yo le tengo fe, yo le tengo fe. La gente lo quiere y creo que los compañeros también ven otra parte de él. A mí me corresponde evaluar técnicamente lo que pasa. No puedo evaluar el carisma, sino serían, no un diez, sería un veinte. Bien, gracias Jorge. Respetamos la calificación, obviamente. Señora Castiñeira, ¿qué le ha parecido la presentación? Adelante. Carlos, ¿sabes cómo se llaman los actores que me cantaste? Durmí en la plaza, Leandro y Leonardo. Ahora me acordé, ¿te acordás? Así de eso. Bueno, realmente, teacher Jorge. ¿Cómo estás, Zuni? ¿Cómo te va? Super bien. Un bailarín, bueno, ya estuviste con nosotros varias veces, así que no esperaba menos de vos. La verdad, Carlos, con su bailarina, me sorprendió gratamente. Eso es lo que yo te puedo decir. Porque muchos, espera, muchos saben bailar, pero no tienen carisma. Y yo vi, o sea, los dos tienen carisma y Carlitos lo tiene, especialmente él. Me hace acordar así cuando baila de HR, pero no, Kike, cállate, pero él tiene mucho más swing, obviamente. Nada, te voy a decir lo que yo he visto, era lo que ya te dijo acá el profesor, que es lo que observó de vos. Pero todo el tiempo estuviste con tu sonrisa, mismo que miraste mucho hacia abajo. Y hay que tener en cuenta los detalles. Eso es importante. Entonces, para la próxima, Jorjito, yo creo que vos vas a lograr y vas a poder. Yo tengo mucha fe en Carlos y en su bailarina, que es excelente. Todo, sinceramente, he bloqueado para la música electrónica. Últimamente, dice Zuni, está muy buena. No, yo no soy buena. Soy mala cuando tengo que ser mala. Cuando tengo que decir las cosas, así como le dije a Tali, que de verdad que parecía un pozo. Bueno, anyway, de cualquier manera, a mí me gustó. Y me compró el carisma. Y ustedes ya saben que yo soy un jurado que juzga todo. El bloqueado, jugó el carisma, la previa, todo. Perfecto, vamos a ver calificación de Zuni. Es un 9. Un 9 de Zuni, señores. Y vamos al voto secreto del señor Brites, que lo vamos a conocer esta misma noche, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal pasaron en la pista? Excelente, me venía todo bien, estaba tranquilo. Linda soy, qué lindo bailás. Sí, no, vos no te puedo decir que sos lindo, Carlos, ¿verdad? Tu compañera. ¿Por qué no? ¿De quién está hablando, Milly? Por favor, ella. Amiga. ¿Verdad, sí? Muchas gracias. Estos muy lindos, además, con ese look ochentoso de Jane Fonda, de Jamie Lee Curtis, ¿verdad? Me encantó, realmente. Jorjito, después de tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milly? Tanto tiempo, realmente. Extrañaba tu talento y tu lengua. Sí, sí, gracias. Así es que me encanta nuevamente estar acá y ver tu trabajo. Si me permiten un ratito. Jorge, no me quiero pelear contigo. Molinieres, digo, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, somos independientes. Pensamos realmente de forma diferente. Y decir eso de que mis compañeros están poniendo notas altas, etcétera, etcétera. Somos realmente seres pensantes y que actuamos en base a lo que creemos. Me gustaría así pedirte, a título personal, de que vos juzgues con tu criterio. Pero no nos condiciones a nosotros que porque es la segunda semana tenemos que poner puntajes bajos. Desde el cariño y no cuestionando lo que vos haces. ¿Sí? Yo lo tomo, Milly, lo tomo. Siento nomás que el hecho que ustedes puntúen muy alto a mí... No, vos no sabes todavía lo que yo puntúe. No, igual no le estaba señalando a nadie en particular. Era como una reseña general. Y somos nosotros, el señor Aria, la señora Lali, la señora Sumi... Es que si no va a ser un despelote, Milly. Hay un desequilibrio de notas. No se queda que haya el despelote. Y los chicos... Eso se trata el bailar. De aquí nadie se va a ir al Bolshoi. De aquí nadie se va a ir al Colón. Nosotros estamos acá para el 3 de media. Hay una parte de show y hay una parte de técnica. A mí se me desbalancea toda la técnica. Si ustedes ponen un 10 a una persona que no bailó tanto. Pero te diste cuenta y sigo desde el cariño. Todo es a mí, a mí, a mí. No, acá es el programa, el programa, el programa. Lo sé. No, vos. El programa tiene una base que baila conmigo. Bueno, te cuento ya que los bailas, incluso donde vos estuviste, la excusa es la danza. Es otro, la biblia de este programa. Estamos en Paraguay, no en Argentina, Milly. Bueno, yo te invito a que vengas a Paraguay. Ya estuviste en Argentina, ahora estás en Paraguay. Tenemos el mejor elenco artístico, el nivel más alto artístico de baile. Yo siento y yo le voy a ayudar a todas las parejas artísticamente. Este año vale la mejor pareja. Es una pareja, pero nosotros como jurados no necesitamos esas directrices tuyas. Yo no hago directrices. Agradezco mucho y ahora tengo que ir a la pista, ¿sí? Gracias. Por favor, señor. Bueno, continuamos. Porque por allí también... Perdón, cerramos el paréntesis, digo, el paréntesis Molinier. Cerramos el paréntesis, sí. ¿Qué me decís, escribana? Ah, tengo que puntuar. Sí, escribana. Ella me está hablando, ¿sí? A ver, Carlos. Más allá de cómo te veía robótico, así articulado, no sé si era parte de la coreografía, ¿verdad? Pero a mí me divertiste muchísimo. Mira que yo soy uno de los que más te criticó como político. Tuvimos muchos encontronazos. Pero ahora me divertís muchísimo porque esta faceta artística tuya me encanta realmente. Y además, a título personal, ya verás, me encantaría que te guste mucho la danza y que continúes allí y dejes la política. Te quiero mucho, Carlos. Gracias. Ok. Sexy. Pero lo que hicieron hoy, Jorjito Samaniego. Sí, me... A mí me gusta mucho cuando incorporan todo. Vos sos muy astuto. Vos pasaste por muchas pistas y sabes cómo hacer potenciar al elemento o a las personas, a los artistas que tenés. Entonces, cuando él dentro del trabajo coreográfico dice, I'm sexy and I know it, y muestra así su media pancita, ¿verdad? Entonces, eso se suma al show que pretende este programa. Porque en la casa ven eso y se ríen, se entretienen y se olvidan de todo lo que está pasando, de los males que tenemos en el país. Se suma la belleza de esta niña, el talento y me gusta. Entonces, más allá de los detalles técnicos que también te podría enumerar y de cosas que se podrían cambiar, Samaniego, ¿quieres decir algo? Bueno, estaba esperando justamente que todos pongan su nota porque no quería poner y no quería sonar como excusa. Que nosotros fuimos los últimos en ingresar al baila y tuvimos tres semanas nomás de ensayo. Entonces, yo quería poner como excusa eso, sino que más valorar que él tiene dos coreografías ya hechas en su cabeza. Pero yo creo que él baila bien porque yo le sigo a él en sus redes. Y él suele hacer unas fiestas allá en Ciudad del Este donde baila hasta la madrugada. Es que le va a ir muy bien a este señor en la competencia. Y yo, como soy independiente y no me dejo llevar por nadie, te voy a poner una nota bien alta, Portillo, Mica, para que continúe en la competencia. Muy bien, voto secreto del señor Brites, lo conocemos esta noche. Bueno, qué escándalos armó acá, por favor. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Yo quiero decirle a Jorjito que pise tierra y le voy a dedicar una música. No te creas tan importante. Gracias, Charly. Muchas gracias. Felicidades, Mica. ¿Qué pasa? ¿Todos contra Molinés hoy? ¿Qué está pasando? Algo me perdí por lo visto yo, la verdad.